Bueno, y como ustedes deben saber, estamos tocando temas de salud mental, porque la salud mental es algo muy, muy importante. Y el jueves pasado, no sé si lo recuerdan, yo no estuve, pero igual vi el programa, estuvimos hablando sobre los talks y recibimos una sugerencia por parte de ustedes, por eso nos gusta mucho que participen. Recuerden hacerlo en todas las redes sociales, tanto en el Instagram, también como en el TikTok, y en Twitter usando el hashtag HoySeHabla. Y quiero que leamos este tuit de arroba, demente realidad, que nos hizo esta sugerencia. Hoy se habla TVN. Hola chicas, la semana pasada hablaron del top, pero me quedo pendiente que tocaron el tema de la ansiedad. Somos tantísimos ansiosos en estos días. Saludos desde las cabras. Lindo, las cabras. Besos a las cabras, lo varias veces ya. Yo veronea, yo veronea a las cabras. Desde las cabras venía esa pregunta, y obviamente vamos a abordar el tema hoy con nuestra psicóloga Marisol Zagredo. ¿Cómo te va? Bien. ¿Todo bien? Hola Marisol. Y volviendo un fin de semana largo. Ahora, la ansiedad. Estuvimos conversando entre nosotras cuatro antes del programa de la ansiedad, y todas referían cosas distintas, que a veces eran ansiosas por rato, que éramos... Otras mencionaban que se rodea de gente ansiosa, pero en verdad, en verdad, ¿qué es la ansiedad? Porque también algunos lo confunden con ser nervioso, o quizás con un extremo de tener una crisis de pánico. ¿En qué parte se ubica la ansiedad? La verdad es que a mí siempre me pasa que en la consulta la gente me dice, soy ansiosa, y yo les digo, perfecto, ¿qué es para ti ser ansioso? Porque todas las personas hablan de la ansiedad como si fuera algo súper claro y concreto, y no es tan así. Entonces, sí, les vamos a explicar qué es la ansiedad, pero quiero que ustedes mismos vean qué es la ansiedad. Entonces, voy a pedirle a dos de ustedes que tomen este pequeño limón. Ya. Ya. ¿Quién, Elena o Yamila? La Yamila. Perfecto. Ah, pensé que eran dos. Entonces, ¿ustedes en qué creen? Porque voy a hacer que la Cote va a ver a la Margot, y la Elena va a ver a la Yamila. Primero, ¿en qué creen ustedes que se parece la ansiedad a los limones que tenemos aquí? Uy. No sé. Me pillaste, pues, compadre. No. No le veo ninguna similitud al limón con la ansiedad. Sí, sí, la pregunto. Lo mejor que me digan eso, porque quiere decir que ahora se van a sorprender. Entonces, voy a pedirle a Yamila ya, la Margot, que coman un poquito de limón. Y la Cote va a ver a la Margot y la Elena. ¿La expresión facial? Y la acidez. Miren cómo come el limón. Y la acidez después. Ya, con eso está bien. Está muy ácido. Perfecto. ¿Qué le das? ¿Qué te pasó a ti? No, ¿qué observaste? ¿Qué te pasó a ti cuando viste? Me empezaba a dar como una acidez en las glándulas salivales. Pero tú no comiste el limón. Yo no comí el limón, pero lo sentí como si fuera. Perfecto. ¿Vos a usted? No, nada. Yo vi a la Margot que le dio como un besito. Y ahí le llegó después a los segunditos el... No tienen por qué comerme el limón. Que no van a tomar agua. Gracias. ¿Por qué? Yo pensé que le iban a mezclar con pico. No, no, no. Ni con sal. ¿Por qué hicimos ejercicio? Con tequila. Porque Elena dijo algo que estoy segura que a muchas personas en la casa les pasó, que es cuando vieron comer el limón, es una experiencia tan, tan extrema que el cuerpo conoce, que el cerebro conoce, que dice, esto es muy, muy ácido y empiezan a salivar. De hecho, mucha gente en la casa debe estar salivando. ¿Por qué? Porque el cerebro conoce la intensidad del limón. Quizás no lo han comido mucho tiempo, no les gusta, pero conoce esa intensidad, entonces el cerebro dice, ahora estoy comiendo un limón, porque estoy comiendo yo el limón o no lo está comiendo otro, no lo estoy comiendo yo, entonces tengo que salivar. Eso mismo pasa con la ansiedad. El cuerpo ve algo en el futuro, porque la ansiedad está en el futuro, dice, tengo que pagar las cuentas, tengo que ir a esta fiesta, tengo que hacer alguna actividad que no me gusta, se pone en el futuro y el cerebro dice, ah, sí, lo que pasa es que esto va a pasar y a mí no me gusta y el cuerpo reacciona y ahí es cuando viene la ansiedad, en base a una fantasía o a un hecho real que está en el futuro, igual como pasa con el limón. O sea, por ejemplo, los niños que no quieren ir al colegio, que la noche anterior, por ejemplo, se ponen a hacer como pataleta, te quedó limón ahí en el pelo. Por ejemplo, eso, ponerse, o si tengo que ir a hacer una presentación muy importante y tengo un poco de miedo, eso me genera ansiedad. Quizás pasaron un mal minuto en el colegio o relacionan algo que les dolió, que les pasó, entonces están todo el rato pensando en el futuro. ¿Cuál es el problema con la ansiedad? Que no podemos hacer nada con lo que va a pasar en el futuro. Nosotros no podemos controlar cómo va a ser ese día en el colegio, cómo va a ser la presentación, cómo va a estar el clima. Nosotros solo podemos estar preparados para decir, ¿sabéis qué? Lo que viene, yo voy a estar con un pequeño control, porque las personas ansiosas son un poco controladoras. Pero te pregunto, Marisol, tal vez, ¿tiene que ver con el futuro? ¿O tienes escuchado varias veces que la ansiedad tiene que ver también con un exceso de presente? No. ¿El exceso de presente qué puede ser? ¿Depresión? ¿Estrés? ¿Estrés? Estrés. Muy bien, Elena. Porque el estrés es el aquí y ahora. Estoy estresada en el trabajo porque el jefe me dijo, todo era para ayer. Entonces tienes así una ruma de cosas que hacer y tienes que preocuparte ahora de eso sin poner prioridades. La depresión es un exceso de pasado. El pasado era mejor, estaba mejor con mi pololo, antes yo tenía tiempo para hacer cosas para mí y ahora no. En cambio, la ansiedad es exceso de futuro. Y por eso tiene que ver con esta fantasía en donde el cuerpo reacciona. Por eso la gente habla de crisis de pánico, crisis de ansiedad. Porque el cuerpo, como el cerebro dice, ¿qué hago? El cuerpo reacciona. Y ahí viene la ansiedad. ¿Y qué tipo de personalidades son las que más hacen ansiedad? Es una pregunta difícil porque la ansiedad muchas veces tiene que ver con algo que a mí me pasó. O sea, si yo lo pasé mal en el colegio, claramente voy a sentir ansiedad porque no quiero que eso se repita nuevamente. Pero hay gente que por lo general es más insegura o que le gusta tener más el control. Cuando ve que una pequeña característica de lo que se viene, chuta, no puedo tener el control, me pongo ansiosa. Y trato de controlar absolutamente todo lo que viene y eso es imposible. Marisol, ¿hay una diferencia entre crisis de pánico y crisis de ansiedad? Sí. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cuál de las dos estoy teniendo? ¿Para qué te quieres dar cuenta? Porque siento que he pasado algo así parecido a algo últimamente. Te podría dar una explicación, pero la verdad es que eso no te va a servir. ¿Qué es lo que te va a servir en la crisis de ansiedad o en la crisis de pánico? Lo que te va a servir es centrarte en el aquí y el ahora. Es decir, por ejemplo, estoy aquí, me empieza a dar una crisis de ansiedad y yo digo, estoy pensando que me voy a morir, por ejemplo, que estoy ahogada, que siento cosquillo en los brazos. Y lo que tienes que hacer es... Porque cuando no te pasó nunca, sentís que te va a dar un infarto, no entendés qué le está pasando a tu cuerpo en ese momento. Exactamente. Ahora, si es la primera vez, por lo general yo digo, vaya al doctor. Porque yo no sé si es una crisis de ansiedad, crisis de pánico o si realmente te pasó algo. Pero si descartaste y sabemos que es algo que va por el lado de un trastorno ansioso, la recomendación es céntrate en lo concreto. Por ejemplo, las manos, yo siempre digo en las piernas, aquí no se ve, pero pongámosla en la mesa, siente cómo está la mesa. Está fría, está dura, se siente que no se mueven los vidrios. Los pies ojalá también en el suelo, apoyados para poder sentir el piso. Y yo siempre digo, céntrate aquí. Por ejemplo, si hay unas baldosas en el suelo, empieza a contar las baldosas. Si te pierdes, sigues contando las baldosas de nuevo. O cuántas flores hay en el árbol. La idea es traerte la realidad, porque la crisis de pánico, la crisis de ansiedad no dura una hora, dura 15 minutos como máximo y nadie se muere en una crisis de pánico. Qué increíble, perdón, dale gote. Yo quería preguntar sobre el tema de la edad, la crisis de ansiedad, se empieza a gatillar a cierta edad o tiene que ver más bien con las cosas que nos pasan alrededor, puede pasarle a gente más pequeña o a los adultos por primera vez. Hemos visto de todo, desde niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, gente que después de una experiencia que es medianamente traumática, tiene mucha crisis de ansiedad. Después del terremoto, las consultas se nos llenaron de gente con crisis de ansiedad. Después de la crisis social también, para la pandemia también. Entonces existen detonantes y el problema es que mucha gente cree que es algo que va a tener de por vida. Y no, esto se puede controlar, pero tenemos que saber de dónde viene. Esa ansiedad, es estrés, es depresión y trabajar con eso. Eso iba a decir yo que es interesante ponerlo en una línea de tiempo, eso no lo había escuchado nunca, para mí es un nuevo aprendizaje esto de que la ansiedad tiene que ver con el futuro. Claro, y uno muchas veces, yo alguna vez estuve en una crisis de pánico y me iba a casar, por ejemplo, y eso iba a pasar, no sé, tres semanas después, pero probablemente uno no lo asocia en ese momento, uno dice, tengo demasiada carga laboral, por ejemplo. Y ahí habría tenido que decir, ¿qué cosas puedo controlar del matrimonio? No puedo sola, contrato a alguien que me ayude o alguien que me dé la sensación de control y con eso inmediatamente baja la ansiedad. Tenemos un Twitter ahí. Vamos con un tuit, a ver, Pau nos dice, hola, y el trastorno generalizado de ansiedad, ¿a qué se debe? Bueno, el trastorno generalizado de ansiedad se puede introducir dentro de los trastornos de ansiedad de la personalidad y es importante decir que es gente que se siente todo el tiempo ansioso y se asocia a otras características. Ahí la recomendación, ¿a qué se debe? Puede ser estructura de personalidad, puede ser que hayan también rasgos genéticos, puede ser que haya vivido algo que es difícil. La recomendación ahí es buscar ayuda porque no todos los casos son iguales. Marisol, hay personas que le ha sucedido crisis de pánico, por ejemplo, o de ansiedad, no lo quiero definir con un título, pero en momentos donde están tranquilos, extrañamente, ¿no? Por ejemplo, trabajaron toda la semana, full, viene el fin de semana, se relajaron, ¡pah! le viene la crisis. ¿Por qué sucede eso? Porque en el minuto en que tú dejas de tener la mente ocupada, porque lo que hablábamos es que había que tener la mente ocupada en el aquí y el ahora, te relajaste, ¿y qué es lo que pasa? La próxima semana tengo que hacer tal cosa y sí, hoy no he pagado las cuentas, hoy tengo que mandar a arreglar tal cosa, ese es el problema. Entonces, en ese minuto lo que hay que hacer, si te vas a dedicar a descansar, descansa. Y si necesitas tiempo para hacer otras cosas que te hagan activarte y desestresarte a través de la activación, también es bueno. La gente cree que el descanso es dormir o echarse, ¿no? No, existe salir a bailar, hacer deporte, caminar, claro. Entonces, esa es la recomendación. Cuando pasa eso, es porque tienes tiempo para no pensar y empiezas a pensar en el futuro. Entonces, hay que volver al presente, ok, ¿qué puedo hacer ahora? Vamos a arrendar una película. Arrendar. ¿No? Al Lock Buster. Se te cayó el carnet. Mal, mal. No hay que ser. Se te cayó el carnet. Vamos a recoger el carnet. Y mientras lo recogemos, uno podría pensar que quizás las celebridades o la gente que uno dice, ah, lo tienen todo de seguro, no tienen exceso de futuro, no tienen ansiedad, no sufren con esto. Pero hay artistas que utilizan sus redes sociales, incluso su arte, para expresar que también lo sienten. Y es el caso de J Balvin. ¿A ustedes les gusta J Balvin? Me encanta. Me encanta. Sí, bueno, J Balvin lo contó, que él tuvo ansiedad y que también ya lo está tratando, eso sí. Entonces, bueno, uno podría pensar, ¿es usual que las personas estén ahora utilizando las redes sociales así como J Balvin? Bueno, primero vamos a ver el video donde él reconoce que tiene ansiedad y después vamos a hacer una pregunta base. ¿Qué ser humano se levanta y dice, hoy quiero sentirme mal y me quiero sentir triste? Eso no es normal, es un desbalance químico. Cabrones, no les dé miedo a aceptarse lo que son. Cuando me dicen, ah, pero tú eres famoso, yo conozco gente realmente famosa. Yo sí sé quién es gente famosa. Ah, tú eres rico, yo sí sé quién es rico. Todo depende con quién te compares. Pero no me vengan con el cuento que las personas que están pasando por una depresión o una ansiedad poderosa es porque les hace falta a Dios. Porque no lo es. No lo es. El dinero no lo es todo, como dice Fernando Lugo, la fama no lo es todo. Es bueno, es delicioso, es muy bueno. Pero cuando uno se ve en las oscuras, es cuando uno se da cuenta que es lo que es realmente importante. La salud. La salud. Tiene un sacrificio. El sacrificio, sí, de estar ahí, aguantar todas las presiones del mundo y sí, el cerebro se quema. Y también hay otra cosa. Al que le toca la depresión, le toca. No es que algo se lo despertó. Hay cosas que tienen que pasar. El por qué o el para qué, hay que entenderlo. Para qué en este momento estoy aprendiendo para qué me está pasando esta ansiedad. Que ya veo mal la luz, veo mal la luz. ¿Qué pasa? Tiene que pasar. Porque no hay cuerpo que lo resista. Ahí dijo un montón de afirmaciones que tú podrías decir sí o refutar. O sea, no sé si todo lo que él dice efectivamente está bien. De hecho, compara mucho la ansiedad con la depresión. Habla de desbalance químico. Hay patologías que requieren medicación sí o sí. Hay otras que no es necesario. Y no podemos comparar la ansiedad con la depresión. La depresión puede tener como síntoma la ansiedad. Como el resfrío tiene la tos, la depresión puede tener la ansiedad. Pero no es lo mismo. Entonces hay que diferenciarlo y la depresión es mucho más complicado de tratar que la ansiedad. Pero qué importante lo que dice que es tan importante. Cuando me pasó a mí era lo mismo. Porque hay que buscarle un por qué. La gente te dice, pero por qué estás con depresión. Pero por qué tenés crisis. Hay veces que uno no sabe y se obliga a buscar un por qué. Yo siempre digo, yo soy un enfoque muy humanista. Por lo tanto, siempre digo que el por qué importa. Sí, porque con el por qué yo entiendo. Pero no cambia absolutamente nada. Si yo estoy con una depresión porque mi pololo me dejó, claramente voy a seguir con la depresión si lo entiendo. Pero el para qué es encontrarle un sentido. Es encontrar la resiliencia. Y creo que ese es el mensaje más potente. Bueno, así como J Balvin, quien hizo este video hace unos años atrás y lo hizo vía redes sociales. También hay otros artistas que han hablado sobre esto mismo. Yo les decía que así como hay algunos que lo hacen por redes sociales, expresan su sentir. También hay quienes lo hacen con su arte. Estamos escuchando justamente a G.P., un artista nacional también muy, muy reconocido, quien lanzó últimamente, hace unos meses atrás, una canción que se titula Ansiedad. Así que también la pueden escuchar. Lo estamos ahora en este momento teniendo de fondo. Y yo creo que igual es interesante eso de poder uno volcar tu hobby y todo esto dentro de la ansiedad, ¿no? Sana. Dentro de la depresión, la ansiedad y el estrés sana porque hace que uno le dé otra interpretación y le dé un sentido. G.P., yo creo que le tiene que dar un sentido a la ansiedad para compartirlo con otras personas y que otras personas también digan, ah, sí, a mí también me pasa. Bueno, hemos visto que hay distintos ángulos y quizás tipos de ansiedad y tenemos una gráfica en que queremos revisar justamente ese punto. Por ejemplo, la ansiedad generalizada. Algo nos salió ahí en un tuit de una persona que nos dijo que tenía una ansiedad generalizada o algo similar. La ansiedad generalizada es cuando en el fondo sientes que todo el ambiente tiene que ver con que es una amenaza. Por lo tanto, no es solo un factor, como muchas personas ahora conversaba, por ejemplo, en maquillaje con una persona que me decía, yo hago una sola cosa y siento que eso me da una crisis de pánico, la ansiedad. La ansiedad generalizada se siente a todo nivel, corporal, físico, afecta el sueño, afecta muchos factores. Por tanto, es una de las más difíciles y requiere, ojalá, tratamiento. ¿Y la crisis de pánico? La crisis de pánico se aparece en un momento específico en donde no hay control. La persona siente que se va a morir porque siente que el corazón se le va a salir del pecho, la respiración muy fuerte, puede escuchar cosas, cosquilleo en los brazos, las piernas, pero dura un breve espacio de tiempo. Muchas veces no se tiene sentido sobre qué es lo que lo causó. Entonces eso lo hace muy incapacitante porque la gente no puede salir, no puede andar solo, porque en cualquier minuto le puede venir. Y tenemos trastorno obsesivo compulsivo, en este caso mezclado con la ansiedad. El trastorno obsesivo compulsivo que vimos la semana pasada y que trataba de un estímulo que hace que uno tuviera una fantasía en la cabeza de algo malo que podía pasar y uno tuviera que tener una compulsión para neutralizar eso y que no sucediera. Van súper de la mano. Y después de un trauma, un estrés postraumático, ¿también tiene relación con la ansiedad? También, por un hecho específico que nos causó tal estrés, tal nivel de angustia, que ante cualquier estímulo que se parezca uno reacciona. Por ejemplo, con los terremotos. Tiembla un poquito y la gente se pone a gritar, terrible, no sé qué, porque lo pasó tan mal que tiene que sanar el proceso de cómo vivió el terremoto para que luego, cuando tiembla un poquito, esto no le vuelva a pasar. A mí me pasó cuando hice el programa de cocina y me corté este dedo. Durante mucho tiempo no me animaba a tomar un cuchillo y me daba mucha ansiedad. Me ponía muy... no pude cocinar por mucho rato. ¿Y qué hiciste? No, de a poco, volví de a poquito. Pero todavía no cocina, ahora cocina Diego. Ahora cocina la nena. Oye, tenemos participación de ustedes que están ahí escribiéndonos con el hashtag HoySeHablaTVN. Lo mejor es hacer ejercicio y aprender las técnicas de respiración. Yo he escuchado mucho sobre la respiración, Marisol. La respiración es muy buena, existen diferentes técnicas, pero hay algunas que son contraproducentes. Porque, por ejemplo, la crisis de pánico, si haces que oxigenes mucho, te marea. Te marea, claro. Entonces, hay que saber muy bien específicamente cuál técnica de relajación usar, dependiendo de lo que te está pasando. Y tenemos más. Sí, a ver. Hay otro ahí. Sí, con K. Rubio. Vivo con trastorno de ansiedad. Y lo que me ayuda cuando empiezo a sentirme rara son los juegos online, como Candy Crush, Salgo de mi mente. Gracias por tocar el tema, HoySeHabla. Yo también, K. Rubio. Voy en el nivel 2789. ¿Qué? 2789. Yo, el Candy Crush, de verdad. Gracias por la música. ¿Cuántos años invertiste en Candy Crush? Llevo mucho tiempo, pero ¿sabes qué? A mí me pasa lo mismo que K. Rubio, que es, efectivamente, algo que me hace relajar completamente el cerebro. Es como, yo puedo estar escuchando una serie, por ejemplo, la pongo en español, y jugando Candy Crush al mismo tiempo. O sea, hace dos cosas al mismo tiempo. Y mi cerebro está... Como que se despeja, no sé. Eso puede ser así. Porque pone tu atención en el aquí y el ahora. Ojo, es sano, pero aclaremos que no siempre... No, 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 porque para que los niños no se metan, ¡ay, viste mamá, que es sano! No, pero lo estoy diciendo en referencia a nuestra tuitera que nos está diciendo. Y ahí, Dafne Sisterna dice, estoy diagnosticada con trastorno de ansiedad y crisis de pánico, que se activaron más desde que estoy en el trabajo, desde hace seis años, y un poco más desde mi embarazo este año. Lo bueno es que estoy en tratamiento. Cuéntanos un poquito, ¿cuáles son los tratamientos para esto? Bueno, depende, porque depende el enfoque también del psicólogo, qué tipo de tratamiento utiliza. Pero acá lo principal es mostrar que la persona tiene el propio control. Cualquier trastorno de ansiedad es como que viniera una marea de afuera y te pasara a llevar todo lo que tú estás haciendo, como el limón. El limón hace que yo salive y es algo externo. Lo estoy comiendo, claro. Entonces, uno tiene que tomar el control. Y para eso hay que trabajar con el autoestima, para decir, tú puedes, hay que trabajar con las características positivas, hay que trabajar con la propia historia y de a poquito empezar a decir que se tiene el control. Marisol Sagredo, te amamos. Te amamos con pasión y lo que vienes toda la semana explicando cosas muy interesantes, así que muchas gracias. De nada, un gusto. Te vamos a encontrar. Muchas gracias. Gracias, Marisol.